La formación de pitchers en la novena mexicana empieza a tomar forma, y en la lista que estará en el Clásico Mundial de Béisbol se suman los lanzadores Sergio Romo, Miguel Ángel González el Mariachi y Fernando Salas, todos ellos con un historial en las grandes ligas. Romo pertenece a los gigantes de San Francisco y en su regreso a la Liga Mexicana del Pacífico jugó para los Charros, mientras que González, oriundo de Tepatitlán de Morelos, milita para los Medias Blancas de Chicago y Fernando Salas es relevista para los Mets de Nueva York. A la novena que dirige Edgar González ya se han confirmado los también lanzadores Roberto el Cañoncito Osuna, Jaime García y Joaquín Soria. El equipo mexicano será la anfitrión de la segunda ronda del Clásico Mundial que se llevará a cabo en marzo y sería hasta finales de febrero cuando se reúnan los peloteros para iniciar con los entrenamientos en el estadio de los Charros de Jalisco.